Dicen de mi que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco estás Nadie supo escribir nada No dejaron ni otra huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe a mí, te necesito Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe a mí, te necesito En blanco estás Nadie supo escribir nada No dejaron ni otra huella No dejaron ni otra huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe a mí, te necesito Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe a mí, te necesito Escribe a mí, te necesito Escribe a mí, te necesito Escribe a mí, te necesito